Yo puedo ser distinto, sigo creer en tu tienda Yo no puedo jugar al centro y de cuando quieras Yo quiero escuchar a vos, hazme lo que quieras Solo casi revelador, me voy si te empeñas Me empeñas, me voy, te juro que me voy Si te empeñas, me voy, me voy Yo no puedo visitar, sigo creer en tus riendas Yo no puedo jugar al centro y de cuando quieras Yo quiero escuchar a vos, hazme lo que quieras Solo casi revelador, me voy si te empeñas Me empeñas, me voy, te juro que me voy Si te empeñas, me voy, lejos Yo no puedo jugar al centro y de cuando quieras Yo no puedo jugar al centro y de cuando quieras Yo no puedo jugar al centro y de cuando quieras Yo no puedo jugar al centro y de cuando quieras Yo no puedo jugar al centro y de cuando quieras